Recuperación económica auspiciosa. A esta hora regresamos al Palacio Federal Legislativo en esta sesión de la Comisión Encargada. Veamos. Así es, Barry. Nosotros continuamos en la Asamblea Nacional llevándoles a ustedes todos los detalles de la agenda legislativa del día de hoy, pero también del año. Porque si algo ha ocurrido en este Palacio Federal Legislativo durante este año 2023 ha sido que se ha generado información de interés nacional. Por eso vamos a conversar de inmediato con el primer vicepresidente del Parlamento venezolano para que nos ofrezca un balance de cuáles fueron esas actividades realizadas por el Poder Legislativo de nuestro país durante este 2023. Aquí estamos hoy 21 de diciembre en el cierre del año legislativo. Acabamos de culminar junto a nuestro presidente de la Asamblea Nacional, compañero diputado Jorge Rodríguez Gómez, una comisión delegada donde revisamos, debatimos y aprobamos tres créditos adicionales que tienen que ver con el cierre administrativo del año. Pero además revisamos también un balance de trabajo de esta Asamblea Nacional del año 2023. Tercer año de gestión, de recuperación del Poder Legislativo venezolano que se ha puesto al servicio del pueblo, que se ha puesto al servicio de los intereses de la República, de la Patria, de la Soberanía, de la Reconstrucción Nacional. Decir que este año se sancionaron 14 leyes, en total 14 leyes, 67 acuerdos políticos. La Asamblea Nacional es el principal foro de debate político en el país y aquí por lo menos 67 temas fueron debatidos este año en la plenaria sobre distintas líneas de trabajo, razones, argumentaciones políticas e históricas en el país. Pero además fueron 17 designaciones que realizó nuestra Asamblea Nacional, 7 actos de control político, 14 designaciones de embajadores y embajadoras. Forman parte del trabajo que desarrolla el Poder Legislativo Nacional. Algunas de las leyes que quiero mencionar de estas 14 leyes, la Ley Especial para los Trabajadores y Trabajadoras con Discapacidad, aprobada en enero de este año, la Ley de Atención Integral para las Personas con Trastorno del Espectro Autista. Recordemos que este año además fue un año de mucha movida en torno a la protección integral de las personas que se encuentran en el espectro autista. Estas leyes, por ejemplo, tienen que ver fundamentalmente con la protección del pueblo venezolano, con la protección social, con la recuperación también del estado de bienestar social. Pero también fue un año de batalla, de lucha. Acompañamos al presidente Nicolás Maduro en la lucha contra la corrupción. Y hubo dos leyes importantísimas. Una de estas, la Ley Orgánica de Extinción de Dominio y la Ley para la Protección de los Activos, Derechos e Intereses de la República y sus entidades en el extranjero. También se aprobó, en el marco de la Ley del Poder Popular, la democracia como tal, otra línea de trabajo de nuestra Asamblea Nacional, la Ley Orgánica de Contraloría Social. Y la Ley Orgánica de Reforma, o sea, se reformó la Ley Orgánica de los Consejos Comunales. Leyes para el Poder Popular. Entre otras líneas de trabajo, también la línea económica. Recordemos que se aprobó este año, en el mes de julio, la Ley Orgánica de Coordinación y Armonización de las Potestades Tributarias de los Estados y Municipios. Es decir, la Asamblea Nacional concentró su esfuerzo en distintas líneas orientadas, además coordinando, además en la coordinación entre poderes con el Poder Ejecutivo, para la protección social, leyes para la protección social, leyes en la lucha, en la batalla contra la corrupción, leyes para fortalecer la democracia, el Poder Popular, leyes para la economía también en el país. Así que esta Asamblea Nacional, hay que destacar como un hecho muy importante, es el acompañamiento al proceso de diálogo. Esta Asamblea Nacional aprobó como acuerdo, como sus acuerdos también, lo que fueron los acuerdos de Barbados. Hay que recordarlo, fue debatido, ampliamente debatido en nuestra Asamblea Nacional y aprobado. Pero también, en esa línea, el 21 de septiembre, esta Asamblea Nacional aprobó un acuerdo donde se convocaba a un referendo consultivo en defensa del territorio de la Guayana Esequiba. Digamos, asumiendo un papel de protección también de la República, de la patria, se convocó el 21 de septiembre, y tuvimos el pasado 3 de diciembre una extraordinaria demostración de nuestro pueblo en la más absoluta democracia, participación, voto a voto de nuestro pueblo, en un gran consenso nacional que es la defensa del territorio de la Guayana Esequiba. Y como producto del diálogo, hay que decir que el día de ayer, lo decimos con regocijo, con mucha alegría y con mucha dignidad y valentía de nuestro pueblo, y del presidente Nicolás Maduro, y de la comisión del diálogo, bueno, llegó a nuestra patria el diplomático Alex Saab. Desde acá también creemos que la Asamblea Nacional, el presidente de nuestra Asamblea Nacional, el doctor Jorge Rodríguez Gómez, cumplió un papel fundamental en todas estas labores para el diálogo nacional, para la paz en el país, para la democracia, para la defensa de la soberanía, de la integridad territorial, para hacer cumplir los mandatos de nuestro pueblo, como lo fue el 3 de diciembre de este año en el referendo consultivo, y hacer respetar nuestra constitución, que es el libro de todo, que es el libro que marca, digamos, los destinos de la patria. Así que la Asamblea Nacional presenta ante el país este balance, y bueno, ya construyendo la línea de trabajo para el 2024. Un 2024 que promete ser de mucha intensidad, de mucho dinamismo, y que seguiremos construyendo en función de trabajar por los consensos nacionales, la recuperación del estado de bienestar social de nuestro pueblo, mantener, garantizar la paz, la estabilidad política en el país, garantizar la integridad territorial, la recuperación, la preservación del territorio de la Guayana, Esequiba, entre otros consensos que son fundamentales para el destino de la patria. Bien, muchísimas gracias. Era el balance que ofrecía el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, diputado Pedro Infante, donde ha informado que este Parlamento, durante este año 2023, se sancionó 14 leyes. También hablaba de leyes específicas que debatió el Parlamento venezolano, y tiene que ver también con la protección del pueblo venezolano. Habló sobre dos reformas que se hicieron, la reforma a la ley de Contraloría Social, la reforma a la ley de los consejos comunales. Importante también mencionar, Barrio, a las personas que nos sintonizan a esta hora, que desde esta Asamblea Nacional también se designó el nuevo Consejo Nacional Electoral, un trabajo arduo que se realizó durante tres meses para designar a esta nueva Junta Directiva del Poder Electoral Venezolano, también todo lo relacionado con la defensa de la Guayana Esequiba. Recordemos que también fue una iniciativa del Parlamento venezolano promover y proponer este referendo consultivo que se llevó con éxito el pasado 3 de diciembre en nuestro país. Es el balance satisfactorio que se da desde el Parlamento venezolano. Nosotros vamos a retornar el paso contigo, Barrio, pero sin duda esta información será ampliada a lo largo de las distintas emisiones de la noticia. Adelante.